¿Fuera Estrada? José, José, José think Moillo,不会 sea... José, jose, jose José, jose, jose Moillo, wave sea... José Mourinho campeón de la Champions Yo fue con el índice, con el Oporto Ganó al banquillo, hasta el topo Después se aguante, ganó su apodo Decían que mentía, pero resultó todo verdad Y casi ya se tuvo que ir con la puerta de atrás Al estar con Bungu, saca de blé Que le irrite la pista Sin FIFA Worldplay Pero ya de prensa, se pierde los papeles Cuando llega José, la FIFA le teme Me hizo su diste, me hizo pillar a ratos Los chicos en la freeway, somos flacos guapos A mí me hace más, ya no es desegado Para meter goles, dos de cuatro en cuatro José, 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 Mourinho José, 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 Mourinho José, 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 Mourinho José, 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 pú José, 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 vos José, José, José OsCho Mentira, comentar en tibé Po為什麼, p micemata, pit Janos José, José, Portugal José, José, Internacional 1-9-5 Estos Madrid pasan a la semifinal Especial Juanfa, el Donald Trump Que se pone tonto, bebe por parar José Mourinho, este es el tuval Ya no quiere rumi, tampoco Martial ¿Quién me lo diría? De Madrid me iría La frihuana fría, sé que todos los días Pienso en Di María, que si Ruiz faría Cambio en portería, casi ya me espía José, José, José Mourinho José, José, José José, José, José Mourinho José, José, José José, José José, José Mourinho José, José, José Mourinho Decían que mentía, pero Resultó tu verdad Y casi ya se tuvo que ir Por la puerta de atrás Dead Wilder Hasta que nos maten, cabrón Descubre la traducción Ay, you wet up A protestar Mourinho Ahora sí, más flaco Tengo que decirlo Oye, mata, pero Suben like en videos Oh yeah Todos son mis hijos Te lo dije a por mi güey Nigga, chico, la frihuey Flaco, guapo Nigo con estilo A protestar Mourinho Nigo, eso es la ley José, José, José Mourinho José, José, José Mourinho Porque, porque No entiendo por qué Para toda España Bebiendo freeway Porque, porque No entiendo por qué Flaco con estilo Tendremos por qué Porque, porque Porque, porque Porque, porque Todos estos negros Que quieren ser makers Ey, ey Porque, porque Ey, ey Y pichón, y pichón, y piché Ey, ey Y la mezcla Lope, Lope I'm gonna do that Un acceso 95 Dámelo, buen clap Somos los Mourinho del trap Los Mourinho, en mi voice Dámelo, dámelo, buena ¿Vos en España quieres hacer la pro-trap? No te preguntás, cabrón No te bromas, guapo de España Fonty Shet Fonty Shet